Un nuevo episodio para Barazzi Investiga, estamos en los estudios de Crónica porque hoy la señora Ana Velascar cumpleaños, la reina bizarra va a convocar a todo un séquito de bizarrones que van a venir a saludarla, todo esto en una nueva versión de Barazzi Investiga. El hombre araña está atacando a la mascota Ana Velascar, la perra Dominga está más gorda que nunca, el hombre araña corre, Barazzi corre, hay un caballo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! Feliz cumpleaños, bombón. Gracias por venir. Me presento, investigador Barazzi. Hoy no vengo ni en calidad de notero ni en calidad de amigo. ¿En qué? Vengo a hacer una investigación ardua. Bueno, por favor. Sincera, quiero entender. Acá tenés bastante. ¿Qué es esto, Ana Velasca? Tengo mucho miedo. No. Tengo mucho miedo a la vela, yo no estoy preparada. Quiero aclarar que no es una fiesta de disfraces. No, no, no. Porque mucha gente cree que son disfraces. No, no. Los personajes son reales. Son personas que son lo que son. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡A la vela! Mi amor, feliz cumpleaños. Gracias, Ulma. Gracias. Giovanni, ¿cómo le va? Muy bien. Un placer saludarlo. Qué elegante que está. ¿Usted cuál es su arte? ¿Baila, canto? Bailo, canto. ¿Me puede hacer una anticipación? Y va el gritito. A ver, ¿cómo es el gritito? Giro y sigo, giro y sigo. Por la vida yo giro, giro, giro. ¡Buenísimo! Amigo, ¿cómo le va? Hola, mi gacho, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, mi gacho? Claro. Vos sos como el más famoso acá. ¿Ah, sí? ¿Vos sos consciente? Ah, bueno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eh, quiero saber algo. ¿Querés acompañar a Anabela hoy? ¿Por qué? Primero, porque estoy invitado. Bien. Segundo, porque es chamiga mía, guitachero. Bueno, porque yo, aunque no me inviten, iba a venir igual a mi gacho. Salgo un poco del estudio a tomar un poco de aire y ¿qué me encuentro? Con unos mariachis equipaditos, con trompeta, guitarra. Y mirá, 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 mirá. El señor Luis Miguel. Luis Miguel, un placer saludarte. Realmente es todo un placer estar aquí, ¿eh? Con ustedes. Primi, estuviste muy desaparecido. Yo quiero cerciorarme de que sos mucho implante de pelo, bronceado. ¿Tú has... se han enterado de mi estado de salud? Pues contanos un poquito, actualizanos un poco tu situación. Pues digamos que he estado un poco... un poco enfermito, ¿eh? Con el pechito tomado. Con la temperatura. Aparte, todo el mundo te estaba esperando y elegiste el programa de Anabela para volver a los medios. Totalmente, ¿eh? Pues somos muy amigos con Anabela y es tu placer estar acá. Michael, ¿sos el hijo o sos el sobrevío? Soy el hijo de Michael Jackson. ¿Ellos qué vienen a ser? Ellos son mi seguridad. ¿Ellos son tu seguridad? Son como los gatos de Ford. Exactamente. Señor Mita, vos en un principio eras la única. Digo, de repente hoy vengo al programa y mirá con todo lo que me encuentro. Es impresionante, ¿eh? ¿Sí? ¿Vos te sentís pionera en este mundo? ¿De la gente de Bizarra? Ah, contenta, porque tengo mucho trabajo. ¿Vos sos un artista o sos una bizarra? No, para mí soy un artista. ¿Sí? ¿Es Ricky Ford? Un mamarracho. Ahí está el mago. Vamos a ver si tiene dientes. Es el mago sin dientes, definitivamente. Mago, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, chico? ¿Es el encargado de dar la torta? El encargado de traer la torta. La fui a comprar recién. Pero lo que sí mandé a fabricar fue el encendedor. Fíjate, un detalle con cartas. Le quiero agradecer a todos por haber venido. ¡Feliz! 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 Acá me hacen un show exclusivo para Emi Investiga. La gorda me baila. Todos me bailan. Me siento un mediático. Me puse en el papel de mediático para sentirlo. Bailame. ¡Feliz! 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 Estamos en el momento final. Anabella tiene torta, tiene copa en la mano. Están todos los mediáticos. ¡Zulmita! ¡Zulmita! ¡Haceme chavo a cámara! Esta, esta, esta. ¡Chao! Con Zulma cerramos el Barazzo Investiga. ¡Gracias!